Ryzen llegó para cambiar el mercado de los procesadores del PC Gaming y hoy está con más fuerza que nunca Estamos a las puertas de una nueva generación que va a venir, se supone, en este 2020 Y más que nunca hay gente interesada en armarse una compu con estos procesadores Que poco a poco le empezaron a comer el mercado de Intel Después de tanto tiempo, porque aunque parezca que no, la primera generación de Ryzen salió en 2017, hace ya 3 años Hay tantas versiones, hay tantos procesadores, hay tanta variedad y hay tantas nomenclaturas diferentes Que es normal que nos confundamos bastante a la hora de saber qué procesador sirve para qué, cuál es de qué generación y cuál es compatible con qué madre Y me pasa a mí, o sea, yo que estoy llegando adelante este canal con los chicos, me pasa que se me hace una ensalada en la cabeza De tanta variedad de procesadores, de generaciones distintas Y creo que en este contexto está muy bueno ver un poquito desde lejos en perspectiva Y analizar qué es lo que tenemos hasta hoy y cómo funciona Ryzen Básicamente la idea del video es plantearles una guía de compra Ustedes tienen ganas de comprarse un Ryzen, tienen ganas de armarse una compu con un procesador de AMD Bueno, en este video les vamos a decir todo lo que tienen que saber, bien rapidito, bien por arriba Les debes tampoco pasarnos en cuestiones técnicas Pero que sí salgan del video entendiendo cuál es cada procesador y cuáles son sus funciones Como les digo, vamos a ir bastante por arriba, pero el análisis va a ser, a mi parecer, bastante útil Porque vamos a entender qué son los Ryzen G, qué son los Ryzen X, qué Ryzen es compatible con qué mother, qué generaciones hay Y todas estas cosas que a veces se nos pasan un poquito por alto Así que si están interesados, como les digo, en comprarse un Ryzen, quédense hasta el final porque les prometo que este video les va a servir Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Shooks Bueno, empecemos por lo básico, qué es AM4 Como ustedes sabrán, cada procesador tiene un socket El socket es básicamente esa ranura donde el CPU se conecta a la motherboard Para que de esta manera pueda funcionar en conjunto con el resto de componentes de nuestra PC Bueno, AM4 es el socket que usan los procesadores Ryzen Desde 2017 venimos con el mismo socket Algo que es muy remarcable porque, por ejemplo, por parte de Intel a cada generación O sea, casi a cada año cambian de socket Lo que hace que si quieres cambiar el procesador tengas que cambiar la motherboard Bueno, en el caso de Ryzen, te compres un Ryzen de primera generación, de segunda generación o de tercera generación Vas a usar el mismo socket, el AM4 Esto, como les digo, es increíblemente positivo Debido a que no tenemos tanto lío de diferencia de socket Y no tenemos que ir cambiando de mother cada vez que cambiamos de procesador Sin embargo, hay algunas incompatibilidades y hay algunas cositas que vamos a ver un poquito más adelante Pero por ahora, quédense con eso AM4 es el socket que usa Ryzen Que hace que sea compatible cada procesador, independientemente de su generación Con una motherboard que utilice este socket Bueno, si están un poquito al tanto, sabrán que los Ryzen están numerados De la misma forma que ocurre con Intel De hecho, la manera en que los Ryzen están numerados es una imitación Digamos, es siguiendo el modelo que hace Intel Tenemos los Ryzen 3, los Ryzen 5, los Ryzen 7 y los Ryzen 9 Acá no hay mucha ciencia Número más chico, procesador menos potente Procesador más de gama baja, de gama de entrada Número más alto, procesador más caro Procesor más complejo Y procesador más para una compu ultra Para una compu gama alta Podemos calificar los Ryzen 3 como procesadores de entrada Para compus tranqui Que se bancan bastante, la verdad, para jugar Pero que sin embargo, nuevamente, son procesadores de inicio Son procesadores para armarte una compu con un presupuesto no demasiado loco Los Ryzen 5 ya son más la gama media Con estos procesadores podemos streamear Podemos jugar más tranquilos Son procesadores que, sin dudas, están un escalón más arriba Los Ryzen 7 ya son la gama alta para temas de productividad Y cuestiones así, se la bancan bastante Y los Ryzen 9 ya son como la gama más alta Son lo ultra, son el i9 de Ryzen, básicamente Dentro de esta variedad de gamas Que se mantienen generación a generación Tenemos algunas alternativas Tenemos algunos procesadores que vienen con funciones aparte Los procesadores que terminan con X Los Ryzen, por ejemplo, tenemos el Ryzen 5 3600 Y el Ryzen 5 3600X ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia en sí es bastante chica No es muy notoria Pero la cuestión radica en el overclock Si lo que queremos es hacer un overclock Los procesadores que tengan un X al final Van a estar mejor preparados para esto Básicamente esto significa Extended Frequency Range O sea, rango de frecuencia extendida En una explicación Trayendo la explicación técnica a algo más básico Son procesadores que si los queremos exigir Más de lo que dan de base Podemos hacerlo con mayor facilidad Y con mayor tranquilidad Si no quieren overclockar el CPU No tiene mucho sentido que se compren un X Luego de esto tenemos los G Por ejemplo Ryzen 5 3400G Ryzen 3 2200G O todas estas variedades Que hasta ahora venían solamente con el 3 y 5 Pero que en la nueva generación Se viene también con el 7 Los procesadores Ryzen G La diferencia que tienen Es que traen gráficos integrados El procesor en sí Por ejemplo cuando agarramos un Ryzen 5 3400G Es igual a su variedad Sin el G En cuanto a procesador Pero la diferencia que tiene Es esto que les digo De los gráficos integrados Si nosotros vamos a jugar juegos Con nuestra compu Es bastante normal Que le metamos una tarjeta gráfica Junto al CPU En caso que no lo hagamos Vamos a tener que correr Todos los juegos Todo el renderizado gráfico Va a pasar por el CPU En este caso Cuando el procesador Se encarga de todo esto Es bastante conveniente Que el mismo tenga Gráficos integrados De buena calidad Por ejemplo Los procesadores Intel Claramente no están hechos para esto Y no se bancan Tanto en mover juegos Como lo hacen Los gráficos integrados De los Ryzen G Una buena opción Por ejemplo Para una compu De entrada Sería un Ryzen 3 3200G Sin necesidad de usar una gráfica Poniendo una buena cantidad De memoria RAM Ya podríamos jugar Tranquilamente Juegos tranqui Los gráficos integrados De estos procesadores Son los Vega 8 O los Vega 11 Los Vega 8 Son los que tienen Los Ryzen 3 Y los Vega 11 Son los que tienen Los Ryzen 5 Siendo claramente Un poco más potentes Que los anteriores Para dejarlo en claro Si te querés armar Una compu barata De entrada Sin necesidad de comprarte Una gráfica aparte Te podés comprar Un Ryzen 5 3400G Un Ryzen 3 3200G Que vas a ir bastante bien Para juegos Dentro de todos sencillos No vas a mover Un Warzone a 4K Con los gráficos integrados Del procesador Bueno A partir de acá Es necesario que entendamos Una cosita más Los Ryzen Como cualquier producto De hardware Tiene una arquitectura Como por ejemplo Las gráficas de NVIDIA Tienen arquitectura Pascal Arquitectura Turing Los procesadores de AMD En este caso Los Ryzen Tienen la tecnología Zen Los procesadores de AMD Tienen la arquitectura Zen La arquitectura Zen Salió en 2017 Con la primera generación De Ryzen Y después se amplió A Zen Plus A Zen Más En 2018 Con la segunda generación La generación del procesador La podemos distinguir Por el primer número De la cifra Que viene después del mismo Acá estarán viendo En la tabla Que les pongo en pantalla Que bueno La primera generación De 2017 Vino con Zen La segunda De 2018 Vino con Zen Plus La tercera Que salió a finales De 2019 Principio de 2020 Vino con Zen 2 Y ahora Se está por venir Zen 3 En 2020 Si se acuerdan Empezamos el video Hablando del socket Hablando de AMI 4 Que es la manera Mediante la cual Podemos conectar el CPU A la motherboard Cuando hablamos de motherboards En relación a procesadores A nosotros Nos interesan Dos términos Por un lado Socket Que es lo que hablamos recién Que es en sí El espacio donde va el procesador Que en este caso Es AMI 4 En todas las motherboards Compatibles con Ryzen Y por otro lado Tenemos el chipset Que es el modelo particular De motherboards El chipset va más allá De la empresa Que la fabrique Nosotros tenemos Una A320 De ASUS Y al mismo tiempo Tenemos una A320 De Gigabyte Por ejemplo Pero ambas Tienen el chipset A320 Y evidentemente El socket AMI 4 Básicamente Podríamos definir Al chipset Como el modelo De motherboards Cuando recién salió Ryzen Con su primer generación Teníamos los tres chipsets Originales La A320 La B350 Y la X370 Siendo el primero De gama baja El segundo De gama media Y el tercero De gama alta La diferencia es que Entre estos chipsets Son de prestaciones De permitir o no El overclock La A320 No permite overclock De diferentes tipos De puertos Cantidad de puertos Y básicamente Lo que varía Siempre entre una madre y otra La cuestión es que Con el avance De las generaciones Estos chipsets Se fueron actualizando De la misma manera Que pasó con las generaciones De Ryzen Fueron saliendo Nuevas generaciones De chipsets Y es de esta manera Que en 2018 Tenemos la B450 Y la X470 Para reemplazar Al modelo Gama media Y gama alta De la generación anterior Mientras que La gama baja Seguía manteniéndose Con la A320 Las diferencias Intergeneracionales De las motherboards Son de la misma naturaleza De las que les hablaba Con las diferentes gamas Tenemos nuevos puertos Tenemos nuevas capacidades Y básicamente Cambios no tan grandes Pero que ameritan Un relanzamiento Y por último Y el motivo Por el que íbamos a sacar Originalmente este video Entre 2019 y 2020 Con la última mother Que se anunció Ahora hace muy poquito Tenemos una nueva Generación completa De chipsets AMD Que viene a reemplazar A lo que teníamos Hasta ahora En lugar de la A320 Tenemos la A520 En lugar de la B350 Tenemos la B550 Y en lugar de la X370 Tenemos la X570 Como verán Lo único que se va modificando Es el primer número De cada edición Quédense tranquilos Si les cuesta un poco Entender tantas diferencias Generacionales Y tantas actualizaciones Porque nos pasa a todos Y es por eso Que les traigo El gráfico Que deberán estar viendo En pantalla Con la explicación De cada motherboards En la gama baja Tenemos las A320 Y la A520 En la gama media Tenemos la B350 B450 Y B550 Y en la gama alta Tenemos los X370 Los X470 Y los X570 Esos son todos los chipsets Que tenemos con AM4 Disponibles hoy en el mercado Que ocupan los diferentes lugares Dependiendo de lo que el usuario necesite Y están ahí organizados por gamas Ahora ustedes sabrán Que cuando recién se arman una compu Lo primero que tienen que hacer Es entrar a la BIOS La BIOS es básicamente El sistema operativo Digamos que trae la mother Preinstalado Que trae de fábrica En el cual podemos configurar Podemos setear las cosas básicas Del arranque de nuestra compu Desde ahí también podemos Incluso hacer overclock Podemos ver los componentes Y es básicamente El panel de control De nuestra máquina La cuestión es que Las diversas BIOS Vienen formateadas Para los procesadores De su generación Por ejemplo Si agarramos una motherboard De primera generación Vamos a ver que esta Está preparada para soportar Procesores Ryzen De primera generación ¿Por qué pasa esto? Bueno Porque la BIOS en sí Es el mayor limitante A la hora de cambiar de generación Porque viene preconfigurada Para X procesador Si nosotros queremos meterle Una motherboard De primera generación Un procesador de segunda Por ejemplo Lo que tenemos que hacer Es actualizarle la BIOS A esta motherboard Es un proceso Un tanto complicado Pero se puede hacer Sin ningún problema De hecho Una vez que uno lo entiende Es bastante simple Y es un tema Que seguramente Tratemos en otro video La cuestión Y lo que quiero que Quede claro ahora Es que si vos querés Agarrar una motherboard De primera generación Y meter un procesador De segunda O una motherboard De segunda Y meter un procesador De tercera Lo que vas a tener que hacer Es sí o sí Actualizarle la BIOS Es por eso En muchas páginas Ya te están vendiendo Directamente las motherboards Con las BIOS actualizadas Podemos ver Que te pone un cartelito De segunda generación Red O cosas así Como para indicarte Que ella está lista Para meterle Un procesador Más avanzado Empezamos hablando De lo universal Que es Ryzen De lo universal Que es AM4 Y de los beneficios Que nos da Sin embargo Tiene sus problemas Y tiene sus truquitos En temas de compatibilidad Por cuestiones lógicas De la tecnología Misma AMS forzó Lo máximo posible Por crear una familia Completamente compatible Sin embargo Como les digo Hay ciertas limitaciones Tecnológicas Que no nos van a permitir Que esto tenga lugar Con tanta facilidad Por eso Para simplificarlo Lo máximo posible Si ustedes quieren ver Qué madre es compatible Con qué procesador Simplemente tienen que fijarse En la tabla Que les estoy poniendo en pantalla Esta tabla fue hecha Por AMD Directamente Para comunicar a sus usuarios Estas combinaciones Posibles Y creo que hay un par de cositas Que está bueno Que analicemos Como lo dan Bueno es bastante básico Para entender esta tabla Tenemos que saber jugar A la batalla naval Entonces lo que hacemos Es buscar el procesador De la generación Que nos interese Los que dicen Que tienen tarjetas gráficas Radeon Son básicamente los G Los que tienen gráficos integrados Las APUS Llámalos como quieras Pero tienen que buscar ahí El procesador que les interesa Sabiendo De qué generación es Y fijarse En la tabla Cómo queda Con las motherboard En específico Donde dice en la tercera generación Que se necesita una actualización selectiva De la versión beta De la BIOS Y lo mismo pone En los CPUs con Zen 3 Lo que ocurre acá Es algo bastante particular Dentro de la BIOS Básicamente Para explicarlo rápido Es algo más que nada Anecdótico O sea Con saber simplemente Que se necesita Ya está Pero la cuestión Es que las motherboard Vienen con cierta cantidad De memoria incorporada Para tener Justamente instaladas Estas BIOS Cuando nosotros queremos Meter una BIOS Más nueva Lo que hacemos Es simplemente Instalársela encima A la que ya teníamos O actualizarla Ahora Con esta nueva generación Hay mothers Que ya no tienen Tanto espacio en la BIOS Como para almacenar Una nueva BIOS De nueva generación Y es por eso que Lo que nos ofrece MD Si queremos De todas formas Meterle la BIOS nueva A una mother Que tiene la BIOS vieja Es borrar la BIOS vieja Y meterla nueva Esto nos va a dejar Sin problemas Usar el nuevo procesor Pero no nos va a dejar Volver a lo que teníamos antes Si queremos Devolver la motherboard A la BIOS anterior A una BIOS De generación antigua No vamos a poder Por lo que Esta mother Quedaría ya seteada Definitivamente Para Zen 3 Pero bueno Como les digo Esto es más que nada Anecdótico Y lo importante acá Es que chequen Que onda la tabla Y que onda las compatibilidades Como sabemos Estamos a las puertas De esta nueva generación De MD Que parece venirse con todo Para irrumpir En una nueva era Del gaming Con las nuevas consolas Que están por salir Con las nuevas gráficas De NVIDIA Parece que el mercado entero Está a punto de convulsionarse Completamente Y AMD No está dispuesto A dar el brazo tercer Por eso me parecía Súper interesante Traerles hoy este video Explicando un poquito Cómo funciona AMD Para que ustedes entiendan Ryzen Y para que entiendan Qué procesador necesitan Y cuáles conviene comprarse Cualquier duda que tengan Están invitados a hacerla Tanto en los comentarios Como en el servidor de Discord Que se pueden unir En la descripción Donde un miembro del staff Muy amablemente Les va a responder Espero sinceramente Que les haya resultado útil El video Me resultó útil a mí hacerlo La verdad que me organicé Bastante las ideas Con respecto A cómo funciona Ryzen Porque como les decía Al principio Uno se pierde bastante Entre tantos años Y tantas nomenclaturas diferentes Y creo que está bueno Revisarlo todo Si tienen ganas De que sigamos haciendo videos De este estilo Por ejemplo Con Intel Con NVIDIA Con las gráficas de AMD Les agradecería Que también Nos lo hagan saber Además les quería comentar Que hace unos días Saqué un tema Que les va a estar apareciendo En pantalla Y también tienen el link En la descripción Agradecería mucho Si están interesados En pasarse un ratito A ver qué onda Que lo escuchen Y me cuenten Qué les parece Los invito como siempre A seguirnos en Instagram Y les agradezco muchísimo A todos los miembros del canal Que están ahí apoyando Para que esto pueda seguir adelante Sin más que decir Yo soy Fran De Jux Y nos vemos En la próxima Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!